Hola chicas, como miran estoy haciendo videos por bastante tiempo porque una de las cosas que he hecho es una campaña navideña que salió exitosamente bien, muchos niños de Ayacucho fueron bendecidos gracias a tus donaciones los que estuvieron apoyando en esta campaña, y bueno el día de hoy vamos a hacer un maquillaje dramático, a ti te gustaría hacer algo diferente, en este caso la referencia de las marcas que yo uso es totalmente opcional voy a usar marcas desde las máscaras, hasta las intermedias y cómodas, para que tu puedas usarlas, reconocerlas y no te provoque algún tipo de reacción, lo ideal de este tutorial es que tu puedas usar productos totalmente hipoelergénicos que pueden resultar un bienestar para tu piel, y el día de hoy vamos a comenzar, adquiriste mascarilla me encanta, es una mascarilla coreana es blanqueadora, me encanta todos los productos blanqueadores, porque lo que hace es igualar los tonos de la piel, por ejemplo, pueda que hay personas que tengan oscuro la zona de la nariz, o la frente las zonas prominentes del rostro puedan que los rayos del sol hayan caído más en esas zonas y lo que hace estas mascarillas es equilibrar, igualar el tono de la piel, así que vamos a usarlo luego de esta mascarilla que tiene bastante babita lo dejamos 15 minutos bueno, ello cumplió el tiempo determinado, ahora vamos a retirar esta mascarilla riquísimo quedó mi rostro más hidratada, está suave procedemos con la aplicación de la base y 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